Conoce a tu enemigo, tiranidos. ¿Qué son los tiranidos? Nos vamos a enfrentar en Space Marine 2 a una horda, pero hay mucha gente que no sabe que son, y de los que sabe que son, no tienen mucha idea de qué tipo de tiranidos. Bueno, déjenme decirles desde el vamos, que esta es la flota Leviathan, y para los que no saben, estamos en la Cuarta Guerra Tiránida, lo cual quiere decir como tres guerras antes. Entonces, la primera guerra tiranida fue en el contacto de la humanidad con los tiranidos en un planeta muy lejano, que adivinen cómo se llama, Tyran. Justamente el Imperium se encontró con esta raza alienígena en Tyran, y por eso le terminaron poniendo los tiranidos. Y los tiranidos vienen de afuera de la galaxia, por lo tanto son una raza más alienígena que las razas alienígenas de la galaxia. Son una raza que está diseñada para comerse absolutamente todo, y ahora van a ver cómo es que se comen absolutamente todo. Y déjenme decirles, esto es importante, son la amenaza de evento de extinción de Warhammer 40.000, porque no tienen un límite, no hay forma de pararlos, a menos que se inventen algo. Pero básicamente vienen consumiendo poco a poco las cosas, y es cuestión de tiempo, solamente que va a pasar mucho tiempo hasta que terminen de hacerlo. La galaxia es bastante grande, y esto no necesitan saberlo, pero en la primera guerra tiranida se enfrentaron a Behemoth. Y Behemoth es una flota enjambre que se llama, flota enjambre, Behemoth no tenía mucha variedad. La segunda guerra tiranida se enfrentaron a la flota enjambre Kraken, que tampoco tenía tanta variedad, pero acá está la parte interesante. La tercera guerra tiranida fue contra la flota enjambre Leviathan. Sí, son todos tiranidos, pero los tiranidos tienen una característica, básicamente roban genética, roban materia orgánica y evolucionan. Por lo tanto, cuando llegó la flota Leviathan estaba mucho más evolucionada, había mucha más diversidad de tiranidos. Lo cual la hizo una amenaza monstruosa para la galaxia, pero no solamente eso, vinieron una cantidad masiva de tiranidos. Todas las razas de la galaxia tuvieron problemas con los tiranidos, y el Imperium tuvo grandes problemas. Casi son destruidos los individuos que estaban en Baal. Baal es una luna extremadamente importante de los ángeles sangrientos, de los capítulos derivados de los ángeles sangrientos, que son uno de los capítulos más importantes y más antiguos, y prácticamente son exterminados por completo por la flota enjambre Leviathan. Entonces, son muy complicados para el Imperium, y la cuarta guerra tiranida realmente es muy complicada para el Imperium, para los Space Marine. Y déjenme decirles que de los múltiples capítulos de Space Marine, justamente los Ultramarines tienen alta experiencia enfrentando tiranidos. Los enfrentaron en McCresh, que básicamente es un lugar muy relevante para los Space Marine, Ultramarines, pero actualmente los Ultramarines tienen mucha experiencia enfrentándose a los tiranidos. Y no solamente eso, esto es una parte muy importante del lore de Warhammer 40.000. Cuando llegó la flota Leviathan, que básicamente cambió absolutamente todo, y se acercó a Baal para destruirlo por completo, lo que pasó en ese momento fue prácticamente un milagro, porque las cosas en Warhammer 40.000 cambiaron. Cambiaron de varias maneras. En primer lugar, se abrió la Cicatrix Maledictum, que esto obviamente es re complicado para el que no sabe de Warhammer 40.000, pero básicamente el caos, las fuerzas del caos que están en otro plano, terminaron por destruir unos pilares especiales, y la cuestión es que se abrió una grieta a la mitad de la galaxia, en la cual básicamente el mundo de los demonios se infiltró en la realidad. Y esto pasó durante la Cuarta Guerra Tiránida, y justo cuando los tiranios estaban atacando esta luna tan importante, hubo una guerra ahí tremenda, y aparecieron demonios en esa guerra. Por lo tanto, los pobres individuos que estaban ahí, los... Pobre Dante, porque Dante era el líder de los que estaban ahí, Dante, junto a los ángeles sangrientos, junto a los capítulos sucesores de los ángeles sangrientos, estaban ahí defendiéndose de los tiránidos a como podían, y de repente aparecieron demonios del caos por todos lados, y marines espaciales del caos por todos lados, y la batalla se intensificó. Pero por suerte, los marines espaciales del caos también peleaban contra los tiránidos. Así que, básicamente era como una batalla de todos contra todos, entre tres tipos de facciones diferentes. Ahora, acá está lo relevante para los ultramarines. ¿Quién recibió ayuda en Baal? Recibieron ayuda de los ultramarines. ¿Por qué? Porque en ese momento había despertado, o lo habían revivido prácticamente, el primarca de los ultramarines. El líder más grande de los ultramarines, del cual derivan todos los ultramarines, que es Robute Gilliman. Sí, ya sé, otro nombre complicado. Y no solamente vino Robute Gilliman con una nueva cruzada, a la cual se llamó Cruzada Indómitus, sino que en esta cruzada trajo nuevos tipos de space marine. Básicamente, como si dijéramos, space marine construidos en una línea de montaje, que son de hecho mejores en aspectos físicos que los space marine tradicionales. Estos son los nuevos space marine primaris. Son más grandes, tienen más cantidad de órganos adicionales, más resistentes, pero son menos flexibles, digamos, a términos de combate, menos versátiles que los space marine convencionales. La cuestión es que apareció esta cruzada Indómitus, liderada por Robute Gilliman, con todos estos nuevos space marine primaris, y básicamente pudieron ayudar a Baal, a los ángeles sagrientos, y salvar Baal, y lo salvaron por muy poco. Esta parte es muy importante dentro del universo de Warhammer 40.000, porque como se creó la Cicatrix Maledictum, que básicamente divide la galaxia, hay una parte de la galaxia que está del lado donde está Terra, donde está la Tierra, digamos, de los humanos, de los space marine, y hay otra parte donde no está Terra, porque está como en el lado oscuro de la galaxia, donde la luz del emperador no llega. Y entonces se cambió las definiciones del Imperium, y pasó a ser Imperium Sanctus, que es donde está Terra, básicamente esa sección de la galaxia, y el Imperium Nihilus, que pasa a ser la parte oscura del Imperium, porque la información y los viajes son mucho más difíciles de llegar. Entonces quedó Robute Gilliman, nuevo primarca de los Ultramarines, como líder de la humanidad, y quedó Dante, que es el maestro de capítulo de los ángeles sangrientos, como líder del Imperium Nihilus. Y esto es muy relevante, porque los tiránidos son implacables, prácticamente, porque esto fue solamente frenar a los tiránidos, no es que los derrotaron, no es que les ganaron, pero lo que tienen que saber es que básicamente frenaron a los tiránidos de que extingan a una gran parte importante de la humanidad, de los Space Marine, que fueron los ángeles sangrientos y sus capítulos sucesores, y esto es dentro de la Cuarta Guerra Tiranida. Por supuesto que toda la parte de la Cicatrix Maledictum, la parte de la Cruzada Indomitus, Robute Gilliman, no es necesario saberlo para entender lo que nos vamos a enfrentar en Space Marine 2. En Space Marine 2, básicamente, son los tiránidos, y saber que tienen la capacidad de destruir prácticamente un capítulo entero, o múltiples capítulos enteros de Space Marine, o sea que la amenaza es extremadamente alta y extremadamente grande. Ahora, no solamente los tiránidos se enfrentaron a Space Marine, también se enfrentaron a muchas otras razas, al punto en el cual el mismo Imperium tuvo que desviar a los tiránidos, para que se vayan a un sector que se llama Octarius para enfrentar a los orcos. Y los orcos son los que aparecen en el primer juego de Space Marine. Los orcos son una cantidad enorme, o sea que básicamente eran dos colosos enfrentándose orcos más tiránidos, uno más agresivo que el otro. Y no lograron detener a los tiránidos, a pesar de que tampoco perdieron. Básicamente, ambas facciones, tanto orcos como tiránidos, salieron mejor equipados y más resistentes y más evolucionados de esa interacción, pero ganó tiempo para el Imperium. Lo cual les está mostrando que los tiranidos son una amenaza que no pueden frenar. Pero Jules, ¿cómo funcionan los tiranidos? Gracias por preguntar. Los tiranidos responden a una mente. Básicamente son una mente enjambre. Ahora, están divididos, porque hay obviamente un gran devorador, que es básicamente la mente principal de los tiranidos, que no se sabe dónde está, si está fuera de la galaxia adentro. Pero después, a medida que va pasando la distancia, porque hay flotas diferentes, cada flota tiene su propia mente, y esas mentes tienen otras mentes separadas. Básicamente, sigue siendo una especie de cadena de mando, pero cuando se destruye a una mente importante, todos los tiranidos que quedan debajo de esa mente, pierden lo que están haciendo. Pierden la idea de lo que están haciendo y se desorganizan y son mucho más fáciles de matar. Pero, por otro lado, también son mucho más difíciles de contaminar o de manipular mentalmente, porque no tienen una mente propia. Lo que tienen que saber, si no saben nada de Warhammer 40.000, es que los tiranidos son el típico ejército enjambre de monstruos estilo pseudo-insectoides. Podríamos compararlo con los Zerg, podríamos compararlo con el Flood de Halo, podríamos compararlo con muchas especies, pero vienen en gran cantidad, aunque son diferentes porque se adaptan extremadamente bien y roban genes para adaptarse y generar nuevas especies de tiranidos, que básicamente permiten hacer casi cualquier cosa, desde generar armas de fuego biológicas, hasta generar nuevas toxinas, inclusive manipular los poderes psíquicos y alterar la realidad con los poderes psíquicos. Pero, ¿cómo funciona una invasión tiránida exactamente? Bueno, les voy a dar un ejemplo. La Flottinghambe Leviathan, cuando se acerca a un planeta, en verdad ese planeta ya está un poquito venido a menos. ¿Por qué? Porque existen los cultos tiránidos. Aparece un nuevo ejército, un Warhammer 40.000, que son los cultos tiránidos, muy relacionados a los James Steelers, no tienen por qué saberse esa palabra, pero la idea es que mandan una especie de explorador a un determinado mundo. Y cuando ese explorador tiránido llega a ese mundo, empieza a corromper y a modificar biológicamente a muchos individuos de ese mundo, supongamos que son humanos, empieza a modificar a los humanos, al punto en el cual empiezan a manifestar nuevas características en su cuerpo, como rasgos distintivos, los cuales son mitad humano y mitad tiránido, podría decirse. Y lo que creen estos cultistas es que van a venir los dioses del mismo cielo y los van a salvar a todos, lo cual es una mentira. Pero ellos piensan que van a venir los dioses y tienen que preparar el mundo para los dioses, que va a terminar siendo consumido. Lo que hacen es desestabilizar absolutamente todo, la parte militar, la parte social, desestabilizan el mundo, por lo tanto lo hacen más susceptible al ataque tiránido que todavía no llegó. Entonces, luego de este culto tiránido y luego de debilitar al mundo, que posiblemente veamos algo similar pasando dentro de lo que es Warhammer Space Marine 2, aparece lo que vendría a ser la sombra del Inmaterium o la sombra del Warp. ¿Qué es esto? Bueno, es una especie de bloqueo psíquico del Inmaterium. La flota tiránida lo que hace por defecto es generar una especie de distorsión en el Inmaterium. ¿Y por qué es relevante esta distorsión en el mundo paralelo? Porque todos los viajes y todas las comunicaciones se producen a través de este mundo paralelo. Por lo tanto, cuando llega la sombra del Inmaterium, porque se está acercando la flota tiránida, todas las comunicaciones y todos los viajes son mucho más difíciles, por lo que no se puede pedir ayuda de forma eficiente por parte del planeta que está a punto de ser consumido. Esto es muy relevante y también afecta a los poderes psíquicos de los individuos que estén en el planeta. Y en la mayoría de los casos no hay Space Marine en la mayoría de los planetas, sino que llegan al planeta para intentar salvarlo, como es el caso de lo que vamos a ver en Space Marine 2. Los Space Marine llegan a tratar de frenar a los tiránidos. Entonces, la flota termina llegando y terminan cayendo desde el cielo con naves que son monstruosas, enormes, totalmente orgánicas, que son básicamente seres vivos. Entonces, empiezan a caer como meteoritos los tiránidos y los tiránidos se van adaptando al planeta. Es decir, caen los primeros tiránidos y mueren. Pero la segunda generación que cae está más adaptada a la flora, a la fauna y a lo que tienen que hacer en el planeta. Además de que ya tienen información, porque, bueno, sabemos que tienen personas adentro ya. Entonces, tienen más información y terminan haciendo una evolución tras evolución y cantidad tras cantidad y terminan básicamente destrozando el planeta de forma muy efectiva por pura fuerza bruta. Básicamente por biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Lo que hacen cuando van de planeta a planeta. Ya vinieron de otro planeta. ¿Qué consumieron? Y ahora están tratando de consumir este planeta. ¿Y cómo es que lo hacen? Cuando destruyen absolutamente todo y matan absolutamente todo, todos los individuos del planeta. Todos los que se comieron o todos los que agarraron los tiran a piletas orgánicas. Los mismos tiránidos se meten en piletas orgánicas donde se diluye toda la biomasa. Tanto del ejército tiránido como del ejército enemigo. Todo lo que sea biomasa se termina diluyendo y va por unos enormes tubos o trompas hasta las naves que están en el espacio que también son seres vivos. Y eso es básicamente nueva biomasa que utilizan para crear nuevos tiránidos según la demanda que necesiten. Si van a atacar otros planetas con otras características crean otros tiránidos. Son el arma biológica perfecta. Así que lo que vamos a ver en Space Marine 2 es una de las etapas intermedias. Ya pasamos por probablemente el culto de Gene Stealer. Ya llegamos a un lugar que está totalmente derruido y totalmente trastocado por los tiránidos donde hay un poco nivel de resistencia de la guardia imperial y los Space Marine llegan para intentar frenar a los tiránidos. Pero aún están en guerra. Aún no empezaron a consumir el planeta. Lo que tienen que hacer los Space Marine es básicamente encontrar al individuo más grande más fuerte y que manda a todos los demás y destruirlo. Porque una vez que matan a un tirano de enjambre por dar un ejemplo todos los tiranios que están debajo del mando del tirano de enjambre se desorganizan y son mucho más fáciles de matar. Por lo tanto podemos vencer a los tiranios sin necesidad de matarlos a todos sino venciendo a un individuo que los controla. Los tiranios no hablan solamente actúan y consumen absolutamente todo y pueden tener un comportamiento de enjambre si está determinado por una inteligencia superior. Hay algunos tiranios que son mucho más inteligentes así que no todos van a saltar al combate cuerpo a cuerpo algunos nos van a atacar por la espalda otros se van a hacer invisibles y otros son simplemente la mente maestra que está detrás de todo pero no hablan nunca van a hablar con nosotros por lo tanto lo único que nos queda es gritar for the emperor y destruirlos a todos así que ahí tienen la historia de los tiranios si quieren saber algo más de los tiranios déjenmelo dicho en los comentarios o si quieren saber el lore de algo más relacionado a Space Marine 2 déjenmelo dicho en los comentarios porque eso me ayuda a entender qué es lo que ustedes no saben sobre todo si son nuevos en Warhammer 40.000 y si son nuevos en el canal consideren suscribirse prometo intentar ganarme su suscripción y ahora que sale Space Marine vamos a ser guías de absolutamente todo tanto del lore como de cómo jugar mejor sea en la campaña sea en las operaciones o sea en pvp con información de cada una de las clases y esto viviendo de mí que soy un fan de Warhammer 40.000 por más de tres décadas ya así que damas y caballeros espero haber sido claro muchísimas gracias por estar ahí este canal no existiría si no fuera por ustedes de momento paso a retirarme a Dark and Gore y nos veremos la próxima